No imaginas cómo de nosotros han hablado Dicen que por ser amantes somos descarados Pues no saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser casados somos algo prohibido Que vos tenés a tu mujer y yo a mi marido Y que nada nos importa ni siquiera a los hijos Y que no merecemos nada solamente a un castigo No vivimos de lo que dirán si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo, todo nuestro amor es puro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Te amo y te lo aseguro El yín el que